¿Qué te parece en Tangado? ¿Qué te parece en Cuatro Ciencias? Está bárbaro, me parece que es una propuesta divertida, es bueno para los niños, para la familia. ¿Ya los habías visto antes? No, es la primera vez, sí he escuchado de esos, pero es la primera vez que los veo. Estamos viendo ahí en Tangado, que está muy linda, tiene música muy variada, es muy bonito. ¿Es la primera vez que te acercas al pabellón a ver un espectáculo de música? Sí, es la primera vez que nunca había venido, me parece muy lindo también. ¿Y la feria de Cuatro Ciencias, qué te pareció? Me parece que está muy completa, muy bonita y tiene muchas cosas para participar y participar a nosotros, así que muy bien. ¿Y recomiendas Cuatro Ciencias para tus amigos, para que venga más gente? Sí, yo les recomendaría mucho, en especial para los chicos.